Música Mucha gente va por el camino sin esperanza, no tienen que vestir o que comer. Niños y adultos que cada día pasan por situaciones difíciles. Como es la historia de Pedrito, que sueña con tener una Navidad distinta. Esta fecha es propicia para que podamos sumar esfuerzos y poder suplir algunas necesidades de Pedrito, llevando a su hogar no solo ropa, juguetes y alimentos, sino compartiendo el amor de Dios. Más Amor en Navidad es un proyecto que aprovecha esta ocasión haciendo una amplia movilización de personas, transformando la vida de quienes son el blanco de la ayuda, así como de aquellos que participan en la recolección y distribución de las donaciones, o en la organización y estructura de actividades. En toda la Misión Peruana del Sur estamos comprometidos con este hermoso proyecto misionero y estamos seguros que podemos seguir sembrando la semilla de la esperanza en los corazones de los que más necesitan. Por eso, este 16 de diciembre, todos somos Más Amor en Navidad, porque podemos hacer más. La Iglesia Adventista no es una iglesia que solamente predica o que solo enseña. La Iglesia Adventista también es una iglesia que se solidariza con la necesidad de los menos favorecidos. Por esta razón, este sábado 16 de diciembre, todos somos Más Amor en Navidad. Salgremos a entregar alimentos, ropa, juguetes, para que esta Navidad sea una Navidad distinta en aquellos que más necesitan. Porque todos juntos, ¡Podemos hacer más!